hola chicos aquí estamos en este vídeo yo subí un vídeo ayer por cierto si no lo has visto ve a verlo está en la descripción y el juego en ese vídeo que está en la descripción van a encontrar el juego en la descripción también les prometí que si llegamos a 8 likes no llegamos y van llegan yo a un millón pero yo creo que ya llegaría a mí no sé no sé no no sé dime tú bueno yo voy a ir a un billón pero si llegamos a 7 likes en 8 likes en el otro pero mucho que sólo voy a ganar esto mueran mueran moscas y bueno ya los mete les prometí que iba aquí hay una iba a llegar a un millón y bueno lo que prometí no se los voy a fallar porque yo siempre cumplo porque yo llegué también te voy a dejar un vídeo en la descripción de velocidad y otro para que veas a ver que yo prometí que si llegamos a 50 likes pero no sé cómo yo vamos a llegar ahí bueno entonces no llegamos o le vamos a like no se ve a darle like suscríbete si es nuevo en este canal mini youtube soy yo este y llegué a 10 millones de velocidad te voy a dejar todos los vídeos en la descripción para que los vayas a ver le des tu like y veas que yo ya si llegué me gustó mucho estuve dos días jugando pero mucho vale entonces que estaba haciendo yo llegaré a un millón que esté común pero mucho sólo ganó esa partida por mientras vean bueno si ustedes en este canal aquí pueden ver cómo es que se ganan esas partidas sólo deben de agarrar los verdes se quedaron unos de arriba creo que ya gané y mientras van agarrando más le dan pero donde haya ya lo vi esto aquí bueno y les quería decir esto porque es una importante no y bueno si si llegamos a dos likes en este vídeo subo la parte de 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 que de un billón así que voy a dar unos saluditos vale vamos a ver en los saluditos son de mis vídeos aquí en este video fue el que subí por cierto si no lo habéis visto a verlo algo así un saludo para no me lo acepto bueno si es que este vídeo para mina me la voy a aceptar para ella para este tiene un minuto merco y para caramelo robloquidulce123 ahí les estoy enseñando ahí les puse un corazón así que si tú te quieres regalarnos saludos solo suscríbete y ya adiós gracias